María la del barrio soy De esta marginal se puede esperar cualquier cosa Pues el comar le dijo a la olla, ¿no? Mira, yo tengo vergüenza, hija Pero tú ni así como Luña, mira, ni así de chiquita Estás ardida Eso es tú Mira, bájate de esa nueva, porque yo no estoy ardida Mira, más, para que te lo sepas Luis Fernando me desembuchó que te desprecia Mira, no te quiere Se casó contigo nomás por el chilpayate que... ¿Qué vas a tener? Pero en cuantito nazca, te manda a la fregada, mano Luis Fernando ya no se va a poder librar de mi marginal ¡Ah, pues eso dices tú, hija! Mira, Chusmita Mejor vete regresando al mugroso barrio donde vivías Y en cuanto yo vuelva de mi luna de miel Te voy a hacer la vida muy difícil ¡Ay, mamachita! Mira qué miedo, como que soy manca, ¿no? ¿Soy su esposa? Pues muy su esposa, hija Pues, ¿sabes qué? Ni le gustas Ni te quiere, ni cuantimenos está enamorado de ti, hija Porque él a quien quiere es a Miguelita, mana ¡A Miguelita, pa' que te lo cepilles! Me lo dijo hoy mismito antes de que se casara contigo Fíjate nomás ¿Cómo te quedó el ojo, eh? Chusma Cochina, puerca, partadón Esto para que te lo lleves a tu luna de miel sangrona ¿Te vas a repetir? ¡Lo juro que te vas a repetir! María, sé cómo te sientes y te comprendo Vuelvo a decirte que no estás sola Que me tienes a mí ¡Nadie! ¡Nadie! Puede ser mi novia Mi novia Mi novia ¿Bueno? ¡Pásame a mi marido! ¿A Luis Fernando? ¡Dale el teléfono! Espera Lo siento, pero no quiere hablar contigo Dice que no fastidies ¡Que me conteste o voy a buscarlo! Mejor nos dejas tranquilos Y no vuelvas a formar escándalos a mi puerta Porque aviso a seguridad ¿Entonces estaban ahí? Por supuesto Haciendo el amor ¡Sí, hijos descarados! Ay, no hagas teatro Y evita el escándalo A ti te perjudica más que nosotros Adiós ¡Vaya! ¡Es mío! ¡Parecen un par de abavaleras! ¡Es mío! ¡A ver, mi novia! ¡Tranquilícense! ¡Es mi marido! ¡No lloré! ¡No lloré! ¡No lloré! ¡No lloré! ¡Ságanme! ¡Él es mío! ¡Él es mío! ¡Él es mío! ¡Él es mío, señora! ¡Ll ¡Gracias!